Lágrimas en callejones Ya no te quedan opciones Están lavando ilegales Frode con los federales No estás seguro ni en casa Ahora la calle amenaza El hambre te apunta El miedo y el dolor disfruta Pasan los días, no llenó el cuerpo Visten de negro Queda un recuerdo Solo un recuerdo Ya nada es por las buenas Será hasta que Dios quiera Niños armados del diente Capos con el presidente En la puerta del infierno Están de rodillas Disparo, disparo El miedo ha ganado Ten todos lados En medio de patrañas Drogas y manda la mafia Dolor aliviana Tu lealtad se te acaba Guadalajara Te avecina un drama Estoy cerca Cuando las luces Se apagan Cara por cara En imágenes hablan Este amor se alivia De balas que pesaban Guadalajara Te avecina un drama Estoy cerca Cuando las luces Se apagan Cara por cara En imágenes hablan Este amor se alivia De balas que pesaban Miradas Frías Ambiente Gemas Heridas Ayuda 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 Esperan En avenidas Cuerpos regados Veran Idolatría Rodillas más que la fe se lleva Balas cobrando Inocentes pagando Deudas de llantos Disparan de canto Fosas llenando Por la voz al mando Poner la ley Donde no hay ley Resulta que lo bueno es malo Si te defiendes Culpable Ser diferente Culpable Ser inocente Culpable Todos nacemos Culpable Sueños de vida Huecos cava Deuda cerrada ¿A quién lo paga? Lágrima en tierra Que no acaba Pegas el ojo Y no llegas al alba Guadalajara Te avecina un drama Estoy cerca Cuando las luces Se apagan Cara por cara En imágenes hablan El tambor se alivia De balas que pesaban Guadalajara Te avecina un drama Estoy cerca Cuando las luces Se apagan Cara por cara En imágenes hablan El tambor se alivia De balas que pesaban Pelas del santo Duitas orando ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Moriremos dignos ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? La mala tirando Ya están saludando Saludan Jugando con fuego Se aduce en los medios Dignidad ya no respeta Si va en contra de la meta Su prioridad es la merca Llenar con fajos maletas Soldados besen siluetas Alerta, guadaña cerca Usted no pega Dios no ahorca Pero el gatillo aprieta Te recomponen antidepresivo Sacan el pecho En el quiroteo Normal lo que veo Tus conocidos Vivos no están Coronado el miedo Ausente están los que quiero Todos por los míos Estamos a fuego Como Scarface Vamos a tenerlo Guadalajara Te avecina un drama Estoy cerca Cuando las luces Se apagan Cara por cara En imágenes hablan El tambor se alivia De balas que pesaban Guadalajara Te avecina un drama Estoy cerca Cuando las luces Se apagan Se apagan Cara por cara En imágenes tablan El tambor se alivia De balas que pesaban No hay No hay No hay No hay No hay Se apagan Que les da No hay No hay Os No hay Gracias.